Seguimos recorriendo parte de las gradas, estamos frente al escenario Martín Fierro, ustedes lo ven así, no ha comenzado todavía la actividad, hay actividad en el campo y nos encontramos con la gente de todos lados. A ver amigo, ¿de dónde va llegando? Santa Rosa de Calamuchita. Santa Rosa de Calamuchita, lo veo bien preparado para aguantar toda la noche. Sí, toda la noche hasta que amanezca. ¿Con quién viene? Con mi madre, mi hermano y mi amigo. ¿Con toda la familia? Con toda la familia. Gracias, ¿eh? Buenas noches. Ahí está, ¿el señor de dónde viene? De Igualeguaychú. De Igualeguaychú. Sí, de Igualeguaychú. ¿Todo el carnaval en la piel? Sí, 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 todo el carnaval traemos. Bueno, ¿cómo le está pasando en Jesús María? Pero re bien, la verdad que re bien. Espectacular. ¿Primera noche que entra? Sí, la primera noche. Que sea con éxito, amigo. Bueno, gracias, gracias. Señores, así la gente disfruta de Jesús María, vemos carteles de todo el país. Río Gallego, nos subimos acá. A ver, ¿el señor de dónde va llegando? Venimos de Río Gallego, Santa Cruz, a ver al grupo Amacay. Bueno, vio que tenemos una patagónica en el escenario, ¿no? Natalia Valverde, una de las presentadoras. Sí, sí, exactamente, es muy bueno. Pero hoy venimos a ver a los chicos santacruceños, a verlos bailar, folclore, que es lo que más nos apasiona. Muchas gracias. Así disfruta la gente, Jesús María 2017.